El Carnaval del País llevará el nombre de Olga Lucía Cilio. La edición 2019 homenajea a quien fue una de las fundadoras de la comparsa Camar. Con una larga y reconocida trayectoria institucional y una gran visión de futuro, Olga Lucía Cilio fue una de las grandes responsables de la fiesta. Hija de una tradicional familia libanesa, Jalil Salam o Cilio de Lucía Némer, Oriundos de Bey, Chabat, Líbano, Olga Nación, Gualeguaychú, junto a sus hermanos Julio, María Luisa, Juan Carlos y Antonio. Junto a su familia tuvieron una participación incansable dentro del Centro Social, Cultural y Deportivo Cilio Libanés desde su fundación hasta la actualidad. Desde muy joven estuvo vinculada con el comercio, primero como empleada y luego como propietaria. Y de ahí su afinidad con el diseñador y molnisto Numa Frutos, con quien junto a un grupo de paisanos, socios y colaboradores, iniciaron la comparsa Camar. Reconocimiento, en el 2013 se desfiló en una carrozo junto a su gran amiga y primera coreógrafa de Camar, María Elena Dacal. Con un largo camino a la máxima fiesta carnavalera, distinguida por su dulce carisma de trato amable y cordial, Olga logró ganarse el respeto y cariño de integrantes y colaboradores. Visionaria en sus decisiones, apoyó la convocatoria del joven Luis Gestro, como director de Camar en los años 80, dando puntapié inicial a quien se transformara con el correr de los años en el exitoso director de la comparsa Marimarí. Durante muchos años, Olga Cilio se desempeñó como secretario institucional, dedicando gran parte de su vida en el trabajo a favor del espectáculo a través de diversas actividades en equipo. En el 2013, la comparsa Camar le rendió homenaje invitándola a desfilar a la carroza junto a su gran amiga y primera coreógrafa, María Elena Dacal, pudiendo disfrutar en vida del cariño y reconocimiento de la pasarela junto a la edición dirigida por el director Adrián Buteri. Por su destacado desempeño, dedicación y pasión en la máxima fiesta cielo abierto del verano en la Argentina, la Comisión del Carnaval le rinde homenaje a la entrañable y admirada Olga.